Y vamos al campo internacional, en este caso en los Estados Unidos, donde militares estadounidenses reforzarán la seguridad en dos de sus más importantes pasos fronterizos, en San Diego, California, los cuales están colindantes con la ciudad de Tijuana, México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que los cierres son necesarios para instalar equipos de infraestructura y justamente reforzar los puertos para estar preparados ante la llegada de la caravana de migrantes. Y estas imágenes Lourdes son importantes.